Hola a todos Se supone que este sería un video especial navideño Pero debido a circunstancias más allá de mis capacidades no pude terminarlo Creatividad, ideas, falta de tiempo, sin final Quedo cancelado, pero algunas escenas que me gustaron las verán en este video mientras pienso que más decir O sea que este es un video improvisado Es que me esforcé en el video navideño y tenía que subir algo de él ¿Qué haces aquí? Llevo un arbolito de navidad a mi canal ¿Y dónde está? Aquí Estas cosas son muy útiles Ocurre hacer una fiesta de un día al otro Quiero decir, es un idiota y ni siquiera nos aviso Se me acaba el oxígeno, ayuda, sáquenme, ayuden a un loquendero necesitado ¿Y tú qué se supone que haces aquí? Es una historia sorprendente, muy fuerte, larga, agotadora, casi inexplicable Fuiste de contras y guardaste todo en tus pokebolas que compraste en Walfas Libre Y de una manera estúpida terminaste debajo de todas ¿Y no me vas a sacar? ¿Quieres que te saque de ahí? Eso dije Bien Tú lo pediste Gracias Creo Esto Oye Jirisi ¿No me vas a presentar a tu guapo amigo? ¿Qué es lo que no captas? No entiendo Yo soy Jirisi ¿Y a dónde se fue el tipo apuesto? Te lo voy a decir lentamente Yo soy Jirisi Ahora soy Harmonic Ahora Roshichan Ahora Akiha Ahora Misaka De nuevo Jirisi ¿Entiendes? Que te quede claro que no voy a cargar nada Para eso es Tanaoi ¿Qué? Rápido Carga todo asistente Tú no me darás órdenes ¿En serio? Me gusta esa actitud Demuéstralo Ven aquí pedazo de No de nuevo Ya no puedes correr más Claro que sí Pero qué mierda pasó Se acabó el escenario ¿Cómo es eso posible? A la persona que hizo el video se quedó sin ideas ¿Videos? Mierda Si esto sigue así tendré que eliminarte Regresando al tema Te está hablando mucho sueño Te está hablando mucho sueño Te está hablando mucho ¿Ahora de dónde sacaré un reemplazo para que me acompañe? Hola Jirisi Pero qué conveniente Esto se vuelve más estúpido cada minuto Jirisi 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 Bien Lo primero es No lo sé Ya vine aquí Ja ¿Quién eres? Me envío Harmonic Oh, ya lo recuerdo Tu nombre es Theo ¿Y qué se supone que debo hacer? Ayudarme a terminar la comida ¿Y qué has hecho? Nada ¿Qué quieres decir con eso? No sé cocinar ¿Y cómo se supone que comen en el canal? Que Harmonic es el único que sabe hacer comida que no sea instantánea Te dije que esto no lleva nitroglicerina ¿Y cómo rayos voy a saberlo? ¿No sabes lo que le pasa a Harmonic cuando se enfurece? No No Mi novela 10 de Suzumiya Gaaaa Estás muerto La próxima vez no te sacaré las tripas por la boca Oye, ¿me estás escuchando? Se ven tan lindos cuando no se mueven Bien, ya faltan pocos Guau Eso espero Y lo siguiente es ¿Eh? ¿Pero con qué choqué? Con Harmonic ¿Y dónde está? Abajo de ti Wow, ese fue un buen golpe Sí Lo fui ¿Y ahora dónde se fue Harmonic? Sigo aquí ¿Y luego qué? Quítate de encima Pero tu cara es cómoda ¿Y qué me importa si mi cara es cómoda? Fiesta navideña Me light up the sky Light it up for you Let me tell you why I would die for you ¿Sí? ¿Cero? Oye necesito ayuda, esto está fuera de control No, deja esa moto cierra Pero así es más fácil cortar la carne No me importa ¿Y desde cuándo está aquí Kotomi? Aquí ja me llamo No, no, que no Deja el lanzallanas Pero así se puede conseguir todo más rápido Sí, pero ¿Solo de malo dónde lo encontraste? En serio Necesito ayuda Bien, ¿en qué estábamos? Pero de igual forma no tiene sentido este video Sí, lo sé Hola Hola Oigan Somos demasiados Tendremos que deshacernos de alguien Yo no me iré Ni yo Yo tampoco ¿Pero qué mierda están haciendo? Ni idea Ese maldito me colgó Oye Te dije que bajes eso Corre basura Ya no puedo más Igual No deberíamos comprar lo que falta para la fiesta Vierto, aún falta una cosa Cocinando Con Akiha Ayude Ayude Tengo un gorrito navide O no Mi gorrito y mi bufanda Me gustaban mucho Maldito Naoi Creo que aún sigo vivo En serio Esto me dejará traumas permanentes ¿Ahora de dónde sacaré un reemplazo para que me acompañe? Hola Jirice Pero qué conveniente Esto se vuelve más estúpido cada minuto Jirice Oh, me pregunto qué será Bien, pues eso es todo Solo eso Bueno, ando sin ideas navideñas Ya que Esperen el siguiente video Espero que sea más creativo que esto Oye, hago lo que puedo Pero sí, espero que sea mejor el siguiente Oh, solo una cosa más ¡Feliz Navidad!